a las 15 vamos de lleno con nuestro foro la radicalización política podría amenazar las relaciones con familiares amigos colegas y seres queridos ya que muchos se encuentran en lados opuestos de un abismo ideológico aparentemente infranqueable no hay una manera de comunicarse que permita que ambas partes sean escuchadas sin romper aún más estas relaciones esa polarización acabó con no pocas familias amistades en venezuela y el cuadro que se vive en los eeuu pues pareciera que va por el mismo derrotero qué significa esto de fanatizar una sociedad y cómo se puede evitar aquí en miami nos acompaña stephanie essenfeld ella es psicoterapeuta familiar y de parejas y es la creadora del programa en línea más paz mental el arte de establecer límites saludables en las relaciones stephanie gracias por acompañarnos en esta mañana gracias a ti por invitarme a estar aquí con ustedes y en ciudad de méxico está el sociólogo juan manuel track doctor en procesos políticos contemporáneos o manuel muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy gracias por la invitación césar miguel un gusto a ver qué es esto de fanatizar una sociedad comencemos por el lado macro juan manuel por favor cuando estamos hablando de fanatizar una sociedad en los términos que nos vemos ahora hablamos de esto que ahora la ciencia política definido como polarización afectiva y es básicamente trazar líneas divisorias entre los grupos y los miembros de los grupos políticos y partidistas o ideológicos dependiendo del lugar a partir de si el agrado o desagrado en la confianza la desconfianza en el otro es decir no importa el argumento sino lo que importa es la pertenencia o no al grupo en nuestro grupo los que son nuestro grupo nunca van a estar equivocados los que son del otro grupo por definición son malos por definición sus argumentos son inválidos y por definición entonces hay que bueno buscar hacerlos entrar en razón sea como sea y normalmente tiende a ser de forma violenta entonces cuando hablamos de esta polarización afectiva en términos de la política impide cualquier tipo de consenso cualquier tipo de diálogo y cualquier tipo de búsqueda de soluciones en las cuales si bien no todo el mundo tiene el resultado esperado tiene un resultado con el cual puede comprometerse y negociar y lograr consensos cuando vemos esto en la política en eeuu por ejemplo hay un estudio que indica que el número de propuestas bipartidistas en los últimos 30 años ha caído considerablemente ya casi no hay iniciativas bipartidistas y esto tiene que ver con con este tipo de polarización es decir los políticos norteamericanos cada vez menos trabajan y cooperan juntos cuando hay este tipo de polarización con este tipo de fanatismo alrededor de un líder o alrededor de una ideología entonces la cooperación queda al mínimo y lo que se exacerba en un conflicto a partir de identidades estás conmigo vuestras contra mí y es un poco la lógica y como tú bien reseñaste al inicio bueno nosotros en venezuela tuvimos este tipo de polarización desde los antes del principio del 99 porque se polarizó alrededor de una figura mesiánica o estás con él o eres enemigo de la patria entonces estas mismas lógicas las vemos repetidas en algunos lugares en eeuu particularmente con el caso de donald trump ahí está sí esto desde la perspectiva macro la muy arriba ahora cuando esto lo llevamos al terreno micros al núcleo pequeño de la familia o de mi círculo familiar qué ocurre le pregunto esto a stefani esenfeld stefani por favor ocurre que a mí me encanta lo que acaba de decir juan que juan no sí juan manuel sí claro manuel en eso acá decir es vital de estás conmigo o estás en mi contra así las personas tienden a ver a sus familiares ya y a su alrededor cuando las personas no opinan o piensan igual que uno y para abordar esta situación es muy importante emplear lo que es el pensamiento dialéctico esto significa aprender a reconocer y aceptar la existencia de múltiples verdades y encontrar un camino que va más que que ayuda a la síntesis de perspectivas opuestas para eso es muy importante estar abiertos a realmente poder entender a la otra persona y no solamente de ser entendido esto significa escuchar activamente y considerar seriamente el punto de vista de la otra persona incluso si no estás de acuerdo aquí la el objetivo no es estar de acuerdo el objetivo es escuchar y poder explorar perspectivas que no necesariamente concuerdan con la mía entonces para mí eso es vital algo que es muy importante y es si tú sientes y hay personas que realmente no tienen la posibilidad de tener estas conversaciones sin terminar completamente detonados alzando la voz e ir respetando a la otra persona aquí es muy importante si tú reconoces ese patrón en ti poder poner límites antes de entrar a una conversación si usualmente son conversaciones en donde salen estos temas y aquí sería decir simplemente me siento incómoda cuando o incómodo cuando hablamos sobre este tema en específico y me hago cuenta en el pasado que cada vez que hablamos de este tema terminamos teniendo conversaciones muy destructivas para nuestra relación por lo tanto necesito acordar contigo que si vamos a estar en un mismo espacio hablar dos de otros temas que no incluyan este en específico ese acuerdo ayuda a poder entrar una conversación sin tener que entrar en discusión sobre ese tema polarizado muy interesante hablaba stefani es en fel a ver cuando barack obama gana por primera vez la presidencia se enfrentaba john mccain y mccain en un mitin donde reclamaban a obama concilió al público a la masa y dijo ese señor es el nuevo presidente de nuestra nación y hay que respetarlo como tal y pasó a felicitarlo lo que ha ocurrido en este país pues nos lleva a un terreno completamente distinto un presidente es derrotado y arma todo una campaña para no reconocer eso y lanza acusaciones de que hubo robo y se monta una trifulca violenta violenta nada menos que en el congreso antes las discusiones más encendidas se resolvían por un voto mínimo ocurrió aquí en el estado de florida donde se decidió que bush le había ganado a al candidato demócrata pues bien antes demócratas y republicanos según una encuesta que leí ya mediados del año pasado se trataban de adversarios adversarios políticos ahora se tratan de enemigos enemigos y con el adversario puedo convivir con el enemigo no dijiste que en venezuela hubo una polarización en torno a una figura mesiánica y para los efectos de los seguidores de donald trump él es esa figura mesiánica porque aparecen estos mesías en sociedades como estados unidos juan manuel bueno es un fenómeno complejo allá el día que nos han a toda la teoría del líder carismático de max beber y en donde la gente por alguna razón empieza a sentir y a evaluar que su entorno no es lo que esperaban y buscan una respuesta fácil a lo que es una una situación compleja en la búsqueda la respuesta fácil un líder mesiánico un día que además ha sido enaltecido por los medios de comunicación por desde los 90 ya donald trump fue enaltecido por los medios de comunicación una sociedad en donde cada vez menos el pensamiento crítico es practicado de forma recurrente ya lo señalaba carl sagan en los 90 también el riesgo de que no hubiese pensamiento crítico en la sociedad norteamericana bueno lleva a que las personas abracen esta tesis de la salida de las respuestas fáciles no es culpa de los inmigrantes es culpa de los demócratas es culpa de una gran conspiración y esas teorías de conspiración y son al final del día respuestas fáciles que dan estos personajes a situaciones muy complejas que está atravesando la la sociedad en este caso norteamericana bueno como la creciente desigualdad como la dificultad de acceso a la vivienda como la dificultad de de tener un estilo de vida que ya no se tiene entonces en este mesianismo en en una situación en las cuales la gente no entiende mucho porque su calidad de vida o sus expectativas de vida no son los que tenían este líder viene a dar respuestas fáciles en un contexto además donde las redes sociales generan estas burbujas estas cámaras de eco y entonces la gente va retroalimentando el mismo pensamiento los algoritmos de las redes sociales demuestran contenidos que refuerzan tu opinión y no contrastan tu opinión ni con otras opiniones ni con evidencia y entonces se genera toda esta esta creencia entonces la la palabra del líder empieza a ser casi que una palabra sagrada y ahí es donde ya no tenemos adversarios con los que argumentar quién tiene el mejor argumento o quién tiene la mejor evidencia sino mi líder tiene la razón y si no estás con él como decíamos al principio estás contra él y por lo tanto ya no eres adversario sino enemigo hablaba juan mano el track te pregunto stefani a ver en parte por tu lo que puede ser tu tu experiencia clínica pero digamos tengo una familia radicalizada el padre lleva la voz cantante lo sigue la esposa padres radicalizados van a criar y a formar hijos radicalizados stefani usual usualmente sí en porque en especial cuando se trata de la radicalización no nada más en la visión la es la radicalización política sino tienden tener esa mentalidad absoluta en las otras áreas de su vida también y parte de la radicalización es yo tengo la razón y como tú vienes de mí tú eres una extensión de mí por lo tanto no puedes estar en mi contra entonces si tienden a criar niños radicalizados pero si he visto en mi práctica y en mi experiencia de muchos niños que se convierten en adultos es se ponen a estudiar un poco más y terminan creando su propia perspectiva basado en sus valores que muchos valores son innatos entonces esto sucede lo que termina ocasionando es que los padres se decepcionan mucho de ese niño porque se sienten como si como que si esto están los hijos están en su contra y los están decepcionando y los están traicionando a mí me parece que es importantísimo aquí volver a los principios del pensamiento dialéctico donde el hijo e incluso el padre pero el padre está radicalizado entonces sería vendría el niño adulto poder decir entiendo porque te sientes así veo tu punto de vista y después irte al mismo tiempo o sea quitar el pero e incluir el al mismo tiempo me encantaría contarte yo mi perspectiva y de dónde sale mi perspectiva y de esa manera de repente el padre o la madre no está de acuerdo pero reconoce de que su hijo su hija ya siendo adulto puede tener su perspectiva también pero tienes que ser muy tienes que emplear este tipo de herramientas para que el padre o la madre no sea no se sienta criticado no se sienta juzgado y termine reaccionando destructivamente oigo estefani y es complicadísimo todo en el nivel familiar y oigo a juan manuel y es complicadísimo todo en el plano de las sociedades al tratar de hacer esta esta descripción cronológica juan manuel y estefani quise subrayar que ha habido como una suerte de retroceso no una especie de involución social en el caso puntual de eeuu pregunto y ya tenemos el tiempo en contra pero pregunto esos procesos pueden ser revertidos esta especie de involución puede ser detenida y regresar a donde se estaba o más allá son procesos complejos porque tienen que ver mucho con el proceso de socialización primaria y socialización secundaria pero yo sí creo que un papel importante para revertir esto está en los medios de comunicación y en las redes sociales es decir los responsables de estos grandes aparatos a través de los cuales consumimos y intercambiamos y expresamos información tienen que tener una responsabilidad social para que no fomenten este tipo de pensamiento maniqueo absolutista porque los valores que se inculcaron de pequeños durante el proceso socialización pueden ser cambiados pero son difíciles de ser cambiados pero es posible no y como bien decía stefani bueno cuando un individuo empieza a leer cosas que están fuera de esa de ese marco de la socialización primaria que es la familia bueno desarrollar el pensamiento crítico yo creo que eso está en la escuela desarrollar el pensamiento crítico que no se desarrolla tanto en casa es un elemento fundamental yo creo que allí hay un punto importante en medios de comunicación y escuela como entes de socialización secundaria desarrollar un pensamiento crítico en los estudiantes bueno a través de bueno el pensamiento científico el pensamiento este filosófico yo creo que hay que regresar a la filosofía si bien soy fanático de la tecnología no hay que abandonar la filosofía porque es una de esas formas que podemos contrarrestar estos efectos juan manuel habla del pensamiento crítico y stefani del pensamiento dialéctico me parece muy interesante y creo que ambos apuntan con nombres distintos a algo que está que converge verdad así como le pregunté a juan manuel si una sociedad puede revertir un proceso como este en un núcleo familiar por ejemplo puede volver la concordia en medio de esas asperezas stefani yo creo que sí en yo creo yo no creo que los medios de comunicación puedan hacer un cambio como dijo juan manuel porque yo creo que la radicalización vende así lo veo yo yo siento que un un medio de comunicación radical tiene más de más tracción lamentablemente entonces muy retador en cambiar esa parte para mí sin duda todo esto viene de la educación de las escuelas en mi programa más paz mental yo he visto que familias completas toman el programa y yo tengo un módulo completo que se llama de pensamiento absoluto a pensamiento dialéctico y he visto como transforma radicalmente la familia entonces si le tengo fe a que es posible al mismo tiempo siento que tiene que estar implementado en todas las escuelas como que si fuera matemática como que si fuera castellano tiene que haber un tiene que estar el pensamiento crítico pensamiento dialéctico como logramos llamar porque si considero que lo mismo dentro del currículum en todas las escuelas obligatorio y si lo queremos llevar un paso más allá creo que es un material que no nada más los niños lo tuvieran que ver sino los padres también muy bien muchísimas gracias a la psicóloga stefani esenfeld aquí en miami y al sociólogo juan manuel track en ciudad de méxico gracias gracias el reloj indica que son las 10 y 23 minutos de la mañana esta tarde desde las 3 y hasta las 6 no se pueden perder la transmisión especial que haremos en tvv en la calle en vivo desde el loandipot park todo el talento de tvv network estará allí y además esta noche a las 9 viene el primer programa de análisis semanal en tvv allí me tocó compartir con gladys rodríguez jessica morales carlos acosta análisis semanal hablamos precisamente de donald trump bien y mal como como debe ser nueve de la noche por tvv 10 y 24 minutos de la mañana una pausa y al regreso vamos a ciudad de méxico para ocuparnos de la pretensión de andrés manuel lópez obrador y hacerle cambios a la constitución mexicana en un momento regresamos con césar miguel rondón en conexión por éxitos 107.1 fm 107.1 fm